Un fuerte aplauso para Michelangelo Chessari. Buenos días. Muchas gracias por recibirme. La verdad que es un momento bien especial para nosotros. Son cinco años de gestión desde que llegamos en Bolivia y estamos terminando muchos proyectos y de hecho estamos en una etapa de transición. Yo estoy viniendo para Bogotá, así que es bien interesante justamente este instante. Entonces nada, voy a tomar este breve momento para contarles un poco qué es lo que hicimos y por qué lo hicimos, porque lo más importante es el por qué. O sea, no solamente el qué, sino el por qué lo hicimos. Y tengo una foto, creo. Bueno, esa es Bolivia. Pero todo esto no empieza en Bolivia realmente. Muchos de ustedes saben que nosotros formamos parte de una empresa, de un grupo un poco más grande, de un señor que se llama Klaus Mayer. Y Klaus Mayer, para los que tal vez no conocen, es fundador, inversionista de un restaurante que se llama Noma, que bueno, lo conocen bien ustedes. Entonces, y Noma también formó parte de otro movimiento, un movimiento nórdico, de un movimiento que se inició hace muchísimos años, inclusive antes de Klaus, ¿no? Donde el empoderamiento al pequeño productor o al productor y la revalorización de los productos locales y las temporadas era muy importante, ¿no? Entonces el proceso empieza y en el 2012, más o menos en esta etapa, de hecho, llegamos a Bolivia. Llegamos después de, inclusive, una conversación de Klaus, en que él en un TED Talk en Copenhagen estaba hablando de la posibilidad de remover la palabra Nordic, del Nordic Food Movement, del Nordic Manifesto, ¿no? O sea, cómo podemos de alguna manera adaptar y replicar los resultados que tuvimos en Dinamarca y en otros países, en sociedades y en lugares que tal vez tengan retos mucho más grandes a nivel económico y social, ¿no? O sea, y de ahí sale Bolivia, ¿no? Sale Bolivia y en esta época aterrizamos y ese era el paradigma de Klaus, ¿no? El paradigma de Klaus de que sí es posible hacer esto, ¿no? Y el piloto era Bolivia. Y ahorita estamos en una etapa ya de masificación. ¿Cómo podemos masificar este modelo, este modelo de integración de unidades sociales y comerciales? Porque eso es lo que somos, ¿no? Y empezamos en el año 2012. Hoy estamos sumamente felices de presentar resultados. Camila se disculpa por no haber venido. Para los que no conocen, seguramente la conocen, Camila es mi socia. Ella es la chef de Gusto. Y hoy voy a presentar, de hecho, a los dos nuevos jefes de cocina de Gusto, que son personas que han estado con nosotros desde el inicio. Y desde el inicio estábamos programando el momento en el cual la cocina y toda la empresa iba a ser tomada por talento local, ¿no? Que es algo muy importante. Y hoy puedo decir, después de cinco años, que cada una de las unidades que hicimos están en este momento, son sostenibles, son independientes y cada una es liderada por personas locales. Y es realmente algo muy especial para nosotros, ¿no? Entonces, empieza en Bolivia, La Paz, una ciudad que por falta de información no sabemos exactamente en qué condiciones está. Yo realmente, cuando vivía en Copenhague, no sabía cómo era Bolivia y me la he imaginado de otra manera. Y resulta que es una ciudad espectacular, increíble, maravillosa, con una gente fantástica, que si no hubiera sido por las personas, estos cinco años de resultados no hubieran sido posibles. Entonces, empiezo a contar un poco qué es Melting Post Bolivia, brevemente. Melting Post Bolivia es una unidad que fue la primera unidad que iniciamos en Bolivia que trabaje como un híbrido. Un híbrido sociocomercial con dos identidades legales, una comercial y una social, con la idea de empezar a generar programas y unidades que posiblemente en el futuro podrían convertirse en empresas independientes. Primero que nada, quisiera agradecer a, así como 50 Best también agradece, nosotros también agradecemos a nuestros socios, unos más grandes que otros. La verdad, sin ninguno de ellos no hubiéramos podido haber hecho absolutamente nada. ICO Cooperación es una de las entidades más importantes que trabaja con nosotros, la cooperación holandesa. Sin ellos, Manca no es Manca lo que es hoy, vamos a hablar de Manca más adelante. IFU Investment Fund es un fondo de inversiones danés que también nos ha apoyado muchísimo el desarrollo de cada una de estas unidades, el Bass Culinary Center, la Embajada de Dinamarca, Wildlife. Realmente, si no fuera por ellos, no hubiéramos logrado absolutamente nada de lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, continuamos. Este es más o menos el mundo que logramos desarrollar en Bolivia. Es un ecosistema de cuatro unidades, de cuatro lugares, que cada uno de ellos, ahorita en este momento vamos a hablar ya de la sostenibilidad que tiene cada uno. Pero tenemos cuatro puntos. Uno es educación. O sea, los principios eran cuatro pilares. Es educación. ¿Por qué educación? Porque educación va más allá. Nosotros en el proyecto de educación de las prisiones en Dinamarca nos dimos cuenta que no era solamente ofrecer un oficio a personas que necesitaban de alguna manera trabajar o no, sino la educación significa empoderamiento, orgullo. Y cuando tú empoderes y generas orgullo en una persona, se convierte en el mejor motor de mejora y de cambio en una sociedad. Y eso lo vimos en las cárceles en Dinamarca, que inclusive personas que salen de las cárceles, nosotros los llegamos a contratar en Copenhague. Y eso fue uno de los pilares para Bolivia. El segundo es toda la parte de productos y servicios, el área comercial. O sea, si bien tenemos un aspecto social muy importante, pero la parte comercial realmente es fundamental. O sea, creemos que iniciativas comerciales con foco social son la mejor manera de generar cambios, mejoras en la sociedad, pero a largo plazo. No creemos que a nivel social es solo o a nivel comercial solo. Creemos en la necesidad de generar un híbrido, en generar un modelo en el cual se alimente entre ellos. Investigación y desarrollo es importantísimo para nosotros. Sin investigación y desarrollo no podemos avanzar. Hoy en día, la ventaja competitiva de las empresas, sean pro-profit o non-for-profit, no es la cantidad de licencias o patentes que puedas tener bajo tu poder, sino es la gran capacidad que tienen estas empresas de poder innovar constantemente. Flujo de información básicamente hace que tus IP rights no tengan valor mañana. Entonces, ¿cómo hacemos para mantenernos siempre creciendo? Siempre entendiendo a dónde vamos. Y la última es promoción y difusión, porque si nadie se entera de lo que haces, no funciona. La gente tiene que enterarse. Y no solamente para que ellos de alguna manera adquieran tus productos o de alguna manera te sigan, sino también para inspirar otros proyectos, otras personas. Tal vez hay alguien por ahí que tiene un proyecto similar en que cree que no es posible hacerlo, pero nosotros podemos de alguna manera inspirarte, ayudarte, viendo que el modelo o un ejemplo puede funcionar. Entonces, bajo esos cuatro pilares, ¿cómo trabajamos? ¿Qué hicimos? Entonces, todo lo trabajamos bajo Melting Pot Bolivia. Una unidad, un holding, un híbrido, non-for-profit, o sea, era sin fines de lucro, que empezamos a generar varios proyectos. Entonces, empecemos a contar los proyectos. El primero es el que conocen seguramente, que es el que estamos acá, ¿no? O sea, que es el restaurante Gusto, ¿no? Por eso es que estamos aquí. El restaurante Gusto es un restaurante que trabaja 100% con productos bolivianos. La idea era mimetizar de alguna manera lo que había hecho NOMA con Nordic Mel, comida nórdica, pero NOMA trabaja con cinco países nórdicos. Nosotros trabajamos solamente con Bolivia. En alguna idea, la idea era traer productos de Perú, de Brasil, de Chile, pero nos fuimos solamente para Bolivia, ser un poquito más específicos. El valor agregado de Gusto, en muchos casos, es que Gusto también es una escuela de cocina. También entrenamos a chicos. En este momento somos un centro de capacitación, de especializaciones a chicos que vienen de Manca. Después de la educación Manca, ellos llegan a gusto. Al principio, esa fue la primera escuela que generamos, ¿no? Y estos son algunos de los platos, bueno, que ya conocen de Camila. Y, como digo, lamentablemente no está acá. Y hoy en día, lo que estaba diciendo, está siendo dirigido este restaurante 100% por personas, por capital humano local, que es algo extremadamente importante para nosotros, ¿no? Cuando Camila y yo llegamos, la idea era quedarnos un año, un año y medio, no era quedarnos cinco años. Nos quedamos cinco años porque nos enamoramos del lugar y vimos muchas oportunidades. Y hoy en día tenemos, de hecho, los jefes de cocina, quiero presentárselos más tarde, manejan el restaurante. Entonces, es un caso de éxito después de cinco años. Todavía hay mucho que aprender. Un restaurante de cinco años no es nada, pero seguiremos creciendo, ¿no? El restaurante tiene una unidad, por ejemplo, de panadería que la hace sostenible, que busca la sostenibilidad del edificio. Nosotros somos panaderos, ante todo es algo importante. Claus es panadero. Entonces, la panadería es muy importante para nosotros, ¿no? Y la diversificación de los negocios, como generar relaciones comerciales con empresas mucho más grandes que nosotros, diversificar productos para supermercados, todo entra dentro del modelo, ¿no? Que es algo muy importante. No solamente generar aspectos sociales, sino es todo el proceso comercial, ¿no? Ahora, la parte interesante es que también, adyacentemente, la parte ya de desarrollo, aparte de lo que es el área comercial, es todos los proyectos que logramos hacer gracias a estos socios. Por ejemplo, un programa de desarrollo de siete raíces y siete cereales andinos. Ahí nos damos cuenta del poder que tiene un restaurante para poder entender un poco más la naturaleza alrededor, la comunidad, y cómo podemos apoyar no solamente a los productores, sino también al que vende, al que es el comerciante, ¿no? Tenemos, logramos generar una pequeña revista comunicando, comunicando qué es lo que estamos haciendo con los pequeños productores, generamos un programa de desarrollo con Wildlife Conservation Society, que inclusive nos fuimos a hacer talleres dentro del Amazonas, y generamos un librillo que más adelante puedo, es open source, y más adelante en mi Twitter voy a mandar el link para que lo puedan bajar. De hecho, voy a mandar dos libros. Latin Crop también tiene un libro, que logramos generarlo, un pequeño libro, un librillo de información de los productos, así que sí, lo voy a mandar más adelante en mi Twitter. Generamos un programa de logística, la identificación de productores y la capacidad que tenemos nosotros de traer estos productos, porque no es solamente revalorizar la papa, cómo hacemos que la papa llegue a mi restaurante, cómo hacemos que la papa llegue a 100 restaurantes, porque no es solamente, repito, la papita, sino es a dónde, quién la consume, cómo cerramos el círculo. Esto fue un programa que hicimos con el Bass Culinari, y la verdad que ha sido bien interesante. Este es un programa, van a probar esto más adelante, es un programa de desarrollo también con el Bass Culinari de productos, van a probar unas sidras, los chicos van a explicar qué es lo que es, y un miso también. Para los que no sepan qué es miso, los jefes de cocina les van a contar qué es un miso. Pero todo esto dentro del paraguas de un restaurante, o sea, todo lo que se puede hacer dentro de un restaurante, o sea, no es solamente servir comida, nuestra responsabilidad va mucho más allá que eso. Programa de investigación de ajís, con el INIAF, y este es uno de los que más me gusta, que es un programa de desarrollo de productos, prototipos para alimentación de niños, en provincias aisladas, por ejemplo, en los Andes es muy fácil vivir muy lejos, a cinco horas de cualquier cosa. Y lo que hicimos fue, a partir de lo que entendimos en todo este proceso, empezamos a generar productos para que ellos puedan producirlos con sus propios productos, o sea, su propia materia cruda, y de alguna manera mejorar su alimentación. Obviamente es un reto, que son cinco años nada más, o sea, no es mucho, pero la idea es ir creciendo. Entonces, lo importante que es es la investigación y desarrollo no solamente para mantenerte adelante como empresa, sino también para mantener y ayudar al desarrollo de la comunidad alrededor tuyo. Difusión y promoción, por ejemplo, junto con la Embajada de Inamarca, generamos eventos como Tambo, que es un symposium, generamos ruedas de negocios para que los pequeños productores puedan acercarse a posibles inversionistas y compradores, generamos charlas, tenemos un taller de periodismo gastronómico para poder mejorar lo que es el periodismo gastronómico en Bolivia, y mejorar la calidad de los restaurantes. Este de aquí, que es uno de los más interesantes, generamos una ruta de comida callejera para que el turista boliviano, el turista que venga a Bolivia, a La Paz, pueda conocer todos los pequeños espacios de comida callejera tradicional y que puedan estar cómodos de ir a comerla. Hacemos cursos de higiene y manipulación de alimentos, todo en pro de generar un modelo integral, que trabaje, ¿entienden? O sea, lo que estamos hablando acá es generar un modelo en el cual unidades privadas que generan ingresos puedan trabajar en función de unidades sociales que generan valor, y viceversa. Y por último, me gustaría hablar un poco ya de Manca, que es el proyecto, tal vez el más grande y el que menos pensábamos que iba a crecer, porque Gusto realmente creció bastante, y cada uno de ellos estamos muy orgullosos, pero Manca ha sido una sorpresa. Ahorita les voy a pasar un video para que tengan información de Manca, pero Manca empezó en el 2014, actualmente tenemos 10 puntos, 10 cafeterías, escuelas, en La Paz, vamos a abrir en Sucre, aquí tenemos una en Bogotá, tenemos otra en Cali, y la idea es crecer, porque Manca es un componente de desarrollo que insertamos en sociedades en conflicto, sociedades vulnerables, y las insertamos para impulsar la educación, el empoderamiento a través de talleres, la empleabilidad, y sobre todo ofrecemos servicios, productos, como por ejemplo panadería, mermeladas, son cafeterías, para generar un modelo sostenible, son unidades que si bien buscan tener fondos de desarrollo, que son un fondo perdido, no buscan depender de eso, que es una crítica que tenemos como empresa, que siempre, estos programas de desarrollo siempre mueren en algún punto, no todos, pero siempre mueren en algún punto, y nosotros buscamos que sean independientes, entonces una vez más, volvemos al unir fundamentos sociales, fundamentos de desarrollo integral social, educación, empoderamiento, liderazgo, motivación, con unidades comerciales sostenibles para hacerlas autónomas e independientes, ¿no? Lo lindo de esto, y van a ver ahorita un video, es que hay resultados interesantísimos, hay resultados, por ejemplo, este chico, hay varios, este chico es Héctor, este chico estudió en Manca, se graduó de Manca de los dos proyectos, de los dos programas, que tenemos un técnico auxiliar en panadería y otro en cocina, estamos avalados por el Ministerio de Educación en Bolivia, se graduó, se fue a Gusto, terminó la carrera en Gusto, pero en panadería, se especializó en panadería, se fue a hacer una pasantía en el pan de la chola en Lima, volvió a Gusto y hoy volvió a Lima y trabaja con, trabaja con la gente de pan de la chola en este momento y es uno de los panaderos, y para mí es algo especial, porque realmente son chicos que a lo mejor en ningún momento estaban pensando en poder crecer, y la verdad ellos han crecido solos, solos porque se les ha dado la herramienta, y no es dar el pescado, es enseñar a pescar y trabajar juntos, pero así como hay este resultado, hay uno aún más interesante que es este, por ejemplo, estas chicas han logrado ser emprendedoras y generar su propia marca de galletas, y eso es algo muy importante para nosotros, porque no todo el mundo es emprendedor, no todo el mundo es un empleado, una empresa que puede ir creciendo, entonces los resultados de manca son realmente bien especiales, entonces, este es el ecosistema que logramos generar con cuatro unidades, como le puse, servicios y productos, el área comercial, el área de investigación y desarrollo para mantenernos siempre al tanto de lo que está sucediendo y cómo podemos tener una ventaja competitiva sobre nuestros competidores de la mejor manera, promoción y difusión, tenemos que enseñar a las personas lo que estamos haciendo para que compartamos valores y podamos crecer juntos, y educación, empoderamiento, no hay mejor motor para una nación o para una empresa sino su gente, en este momento los chicos quisiera que les pasen, los chicos van a mandar una degustación de dos productos, que vamos a hacer, vamos a hacer un miso, un miso, para los que no sepan qué es el miso, miso es un condimento japonés a base de un hongo llamado koji, que por cierto koji es el hongo nacional de Japón y lo que hacemos es el mismo proceso de la soya, de los soya beans, pero lo hacemos con quinoa, con amaranto, con cañajua y con tarwi, que son cuatro granos andinos, los hacemos a partir del programa Latin Crop que vieron ahí, que es un programa que hicimos con la Universidad de Copenhagen para poder desarrollar información en esta dirección, y la sidra que está basada en tres raíces, también bajo el mismo programa, los productos los desarrollamos con el Bass Culinary y el entendimiento del Yalcampo lo hicimos con la Universidad, tres productos, estamos hablando de Isaño, Yacón y Racacha, tres raíces, hicimos sidras y cambuchas con esto, entonces eso también nos ayuda a entender que, ok, hay algo más, y el pequeño productor no es solamente produce racacha, vamos a producir racacha con qué, qué hacemos, estos productos realmente son increíbles y podemos verlos. Bueno, para terminar ya, este holding de alguna manera que desarrollamos bajo la unidad sin fines de lucro, Melting Pot, ya es independiente, como les digo, que es lo que más nos emociona, o sea, ya cada una de las unidades es independiente a nivel legal, tiene su propio gerente, y hoy es muy especial para mí realmente esto, porque yo me retiro de la operación en Bolivia, o sea, sigo, estoy, formo parte del directorio ahora, me retiro de la operación vengo aquí a instalarme en Bogotá con la idea de masificar este piloto, de alguna manera entender que sí es posible cambiar el mundo a través de la comida y podemos hacer algo mucho más grande, una sociedad mucho más desarrollada y complicada de alguna manera, y quisiera aprovechar la ocasión para presentar a los dos jefes de cocina de Gusto, que es Mauricio López y Marcia Tajá. Ellos, desde el inicio empezaron con nosotros, hubo alguna interrupción en su tiempo porque se fueron a Copenhague a hacer pasantías, a trabajar, fueron a España también, en cinco años trabajando con nosotros, de hecho, Mauricio lo conocí en Dinamarca, o sea, ya cuando el proyecto todavía estaba allá, no estábamos en Bolivia, y para mí es un orgullo realmente que estén aquí conmigo, para Camila, hablo por Camila, realmente estamos, creo que me voy a poner a llorar en cualquier momento, y nada, y nada, quiero que presenten lo que están tomando, no sé qué están tomando, así que. Gracias, Michelangelo. Bueno, buenos días a todos, hemos traído dos muestras diferentes, les explico la primera, si ven en los platitos hay como unas bolitas extrañas, eso de ahí es miso, pero está hecho de quinoa, miso es una técnica ancestral de fermentación que se hace mucho en Asia, y simplemente hemos aplicado esa técnica en un producto local, que es la quinoa, para desarrollar esta pasta, es muy potente de sabor, más que todo es una muestra para que prueben y van a ver la potencia que tiene sobre todo el umami, y ahora les presentamos la otra parte. Bueno, la bebida que se la pueden tomar luego de degustar el miso, es una sidra de chuño, es bien joven la sidra, no tiene más de cinco meses después de haber hecho la segunda fermentación, pero está a base de chuño, el chuño es técnicamente una leofilización natural de la papa, es una técnica ancestral por sobre todo de la parte andina de mi país, bueno y de varios países, incluso de Colombia. Esta es una técnica ancestral que viene desde la época de los incas para conservar por sobre todo la papa, y pues viene en presentación súper seca y es bastante negra, entonces la hemos hidratado bastante jugo de caña con un poco de levaduras viníferas. La segunda fermentación la hemos hecho en la botella, lo cual hemos hecho una fermentación tipo método champanoise, no se han desarrollado tanto las burbujas, pero sí podemos ver bastantes sabores frutales, a manzana, bastante aromáticos, aún todavía le falta un poco desarrollarse para que pueda llegar a su punto perfecto, pero bueno, espero que lo disfruten. Gracias. Buenos días para todos, nosotros venimos de la escuela Manca de Gastronomía, representando a Colombia, a Bogotá exactamente, mi nombre es Andrés Letrado, tengo un muy lado a Santiago, ¿qué les podemos contar de Manca? Es una iniciativa bastante grande, bastante importante para nosotros, porque no sólo busca apoyar a los jóvenes a que salgamos adelante, que tengamos un objetivo en la vida, sino que también apoya mucho al pequeño trabajador, no deja de lado rescatar los buenos productos, sobre todo locales, local hablamos no solamente de Colombia, sino prácticamente Latinoamérica entera y ayudarlos también a ellos de cierta manera a salir adelante, estamos hablando de pequeños productores de aquellos que tienen un poco de huerta en su casa, empezando desde ahí, ellos son los pequeños productores, no solamente los que crean en masa, estamos hablando de un producto local totalmente sano, nada de químico, sino que tiene un proceso bastante natural, que es lo que llevamos a nuestras cocinas, que es lo que transformamos en nuestras cocinas y les podemos dar a ustedes a conocer el día de hoy. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Santiago Castaneda y les quería comentar que aparte de las técnicas que nos ofrece aprender la institución, nos ofrece un cambio radical de mente debido a que en mi caso personal he cambiado mucho la forma de cómo cocino y cómo convivo en la cocina en mi diario vivir, manejo ya productos que encuentro con la huerta, encuentro muchos granjeros a los cuales ya he entablado amistad y he mirado el lado bello de nuestro campo que tiene el país. Gracias. 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 Gracias.